Deportes Provincial Osono viene de ganar a Juventud Salvador de la región metropolitana por dos goles a cero y quedó a un punto del puntero de la tercera A del fútbol de la Anfa y el próximo sábado regresará al estadio Rubén Marcos Peralta, esta vez para enfrentar a Estación Central Los dirigidos de Marcos Millape están conscientes de que no pueden perder puntos de local ya que se trata de la rueda definitiva para buscar el ansiado paso al fútbol de la segunda división profesional Es por ello que los toros ozorninos trabajan intensamente esta semana para mejorar su juego de conjunto y lograr la victoria en los partidos oficiales de la tercera división Los dirigentes del club encabezados por la presidenta Susana Alvial esperan el apoyo del público en el estadio Rubén Marcos Peralta ya que se requiere el apoyo en las tribunas y también el económico Esta vez Club Deportes Provincial Osono recibirá al Deportivo Estación Central de la región metropolitana Partido que se va a jugar el sábado 10 de septiembre desde las 4 de la tarde en el Exparquechot Esto en el inicio de la segunda rueda del campeonato de tercera división A del fútbol chileno de la Anfa